Como en los viejos tiempos Todo, 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 todo W Franco el gorila La leyenda viviente y andé Oye W White Familia Están haciendo ready, voy cazando Junto un botellero peri, me guilando Con mi gatita que te suelta como gavete Hoy el que gana va a ser el que este vino y haré Suelta arriba Prende, pa' que se encienda la disco Prende, en lo oscurito no se ve Prende, ya todo el mundo está disco Prende, prende, prende Oh na 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 Prende, pa' que se encienda la disco Prende, en lo oscurito no se ve Prende, al ambiente está listo Para verte en la esquina y no suelta Se va aquí, yo se puso los tacones, mata con el atuento Te conto en la nebula, pero yo te sigo viendo Que me pega, me pregunta doble, ¿qué estás haciendo? Soy simple muñeca, la competencia va riendo Contigo estoy en victoria Prende, apropame la disco que no tenga escapatoria Prende, aquí ve los radales Como yo me quiero que mi fuego te queme en la noche Que tus labios me condenen a una noche de pasión y no juro Si tú me juro, yo te juro que la noche es el buro Me pide en la catá, yo a la meta bogada Hace rato que buscaba una mujer como tu preciosa Muñeca Es lo que está producido